¡Nosotros! Sí, y empezamos con nuestro gran amigo Wisin, que esta semana está de cumpleaños. Su equipo quiere mandarle muchas felicitaciones que le van a llegar hasta Puerto Rico, donde está de gira claro con John Depp. Oye, le ha tirado una cubeta de agua fría y todo. ¡Oye! Y nosotros seguimos pues celebrando a Rosa Chuy, quien cumpleaños y además es su décimo aniversario con su esposo Edgar Chuy. Así que nosotros les deseamos que sigan bien enamoraditos. ¡Adiós! Ah, y hoy es un día también muy especial porque nuestra amiga y corresponsal de México, Karina Monroy, está celebrando su cumpleaños. Princesa, muchas bendiciones y felicidades. Y desde Filabelfia, Mario Álvarez quiere felicitar a su hijo de nueve años, Christopher, quien cumple muchos, muchos nueve años. Y le quiere decir que Rosa lo quiere y lo adora. ¡Adiós! ¡Felicidades, Chris! Y bueno, este saludo es muy especial para una de nuestras fans, que no se pierde el show. Se trata de Brenda Liz Ramírez, quien cumple 48 añotes. Ella es boricua, pero vive en San Agustín, en Florida. ¡Felicidades! Y Lidia Hernández quiere felicitar a Chabela Díaz porque se graduó de Administración de Negocios en la Universidad Central de la Florida. Y su familia, obviamente, está muy orgullosa de sus logros y le quiere desear ¡Muchos éxitos! ¡Felicidades! 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 Porque además Sonia quiere que felicitemos a la princesa de la casa que se llama Emily Campo Verde porque también ella cumple nueve añitos. Así que sus hermanos y sus padres les mandan un saludo muy especial, señores. ¡Felicidades! Si usted desea formar parte de nuestra celebración, por favor, envíenos su foto, su nombre, la ciudad en donde vive. Y aquí a arroba hoy día, perdón, arroba mvcuni.com o a nuestra página de Instagram que es Hoy Día. No se lo pierda para que usted pueda hacerse felicitado por nosotros y le celebremos. ¡Mira nada más! ¡Fale!